¿Cómo están mis queridos estudiantes universitarios? ¿Te ha pasado que entras a un nuevo trabajo y no te capacitan de la forma en la que esperas? Es más, ni siquiera te capacitan estos desgraciados. Te sientan en donde dice que tienes que trabajar y ¡pimba! Ya tienes que empezar a trabajar. ¡Al toque nomás, perro! Y tú, al no recibir la correcta capacitación, crees que tienes derecho a equivocarte mientras aprendes. Apelando a la frase vieja confiable, es mi primer día. Tiene 10 segundos para explicarse antes de que abramos fuego. ¡Es que es mi primer día! Pero estudios demuestran que la primera experiencia marca un comportamiento permanente en tu conducta. Todo por no recibir la capacitación correcta el primer día de trabajo. Bueno, bueno, bueno. No desesperes mi querido ñoñazo. Ya llegué yo para explicarte cómo a ti te gusta. Así que aquí van unos importantes consejos para tu primer día de trabajo. Ah, pero tú me dirás. El primer día de trabajo se tienen que identificar las funciones y obligaciones. ¡Claro! Pero yo no me refiero a eso nada más. ¡No me subestimes! ¡No me faltes el respeto! Pero a todo esto hay algo que debes usar a tu favor. La cultura organizacional. ¿Y cómo se come esta galleta? Para entender bien lo que es la cultura organizacional, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era adolescente, un tiempo vivía en Japón con mi familia. Y resulta que mi mamá tuvo que quedarse hasta tarde en su centro de trabajo y yo no tenía que comer. Y bueno, soy un inútil en la cocina. Así que decidí salir a comprar algo a supermercado. Bueno, como cualquier inútil de casa. Y el punto es que no suelo salir mucho. No solía salir mucho porque tenía poco tiempo en Japón. No entendía ni papa lo que hablaban los japoneses. Y resulta que mientras caminaba, en un momento el semáforo estaba en rojo para los peatones. Y bueno, pues miramos lados. No pasa nada. No vine en ningún carro. Y decidí avanzar. Y adivinen qué pasó. Pues no me atropellaron, si no me estaría contando acá nada. Y la cosa es que cuando cruzo, veo que todos los japoneses me miraban fastidiados o molestos o asustados. Algo así. ¿Nani? Me dio vergüenza, papá. Fui un irrespetuoso de sus costumbres, de su cultura. Mira, las personas y las civilizaciones, los grupos sociales, tienen una cultura. Y esa cultura muchas veces define lo que es correcto o lo que no es correcto. Lo que es grave, lo que es glorioso. Y tú no puedes venir a imponer tus ideas o lo que tú crees que es correcto, sin tomar en cuenta lo que ellos consideran que es adecuado o no, según su cultura organizacional. A menos que seas el presidente o el dueño de la empresa. Y ni aún así porque la cultura organizacional no la define líder, la define la comunidad. Lo que la mayoría considera correcto, incorrecto, grave o glorioso o exagerado. Otra vergüenza grande que pasé en Japón es que... Bueno, resulta que cuando entras a una casa de un japonés, te tienes que quitar los zapatos. Bueno, resulta que en Japón no hay mucho polvo y el suelo suele... El suelo suele... El suelo está bien limpio por lo general, ¿no? Y no solo eso, sino que las paredes que separan los departamentos, los zapatos, le dicen ellos, son delgadas y es tan delgado que a veces escuchas lo que hablan los vecinos. Ah, pero si eres de los otakus que escuchan su anime a alto volumen, ya mamaste. Ya valiste, bérgamo. Bueno, bueno, el punto es que un día estaba en una cena a la casa de mi amigo y se me salió un eructo. Que según yo ni se notaba, ni se escuchó. Y no me mires así que seguro que tú también has eructado muchas veces. No me digas que no. Mira con esa cara que te está viendo Conan. Bueno, bueno, el punto es que me asusté. Yo dije, uy, qué vergüenza, estoy siendo grosero, cochino con la gente que me invita a comer a su casa. Pero no, la mamá se paró y dijo, chotomate kudasai. O sea, en japonés, espera un momento, por favor, aguantá. Algo así. Y se paró y se fue a la cocina. Y resulta que vino con un plato más para mí. Y resulta que en Japón cuando eructas es algo bueno, porque eso demuestra que estás muy contento con la comida que te están sirviendo. Y yo no sabía. Por eso, cada organización tiene su propia cultura organizacional. Por más loca que sea. Inclusive tú puedes trabajar en una empresa donde de repente siempre llegas tarde. Y para ello eso es normal. Y en tu nuevo trabajo, con el mismo sueldo, con la misma función, vas a la otra empresa y ¡pimba! Te llaman la atención conmemorando por llegar un minuto tarde. Porque para esa nueva empresa sí es falta grave llegar tarde. Y en esa misma empresa donde te metieron un memo por llegar tarde, resulta que todo el mundo, por ejemplo, le saca copia a todos sus trabajos o todo el mundo usa la impresora de la empresa y nadie dice nada. Y tú como tarao no le sacas copia porque piensas que es como en la otra empresa donde sí te llaman la atención por usar la fotocopiadora. O sea, cada empresa considera faltas algunas cosas y otras no. Eso es utilizar la cultura organizacional. Reconocer lo que para una empresa es algo grave y qué cosa no es grave para esa empresa. Así que si tú crees que estás haciendo lo correcto, mejor asegúrate evaluando cuál es la cultura organizacional de la empresa donde estás trabajando. Es tan importante identificar la cultura organizacional que tú puedes ser una persona muy competente, pero tu jefe y el entorno pueden pensar que no lo eres solamente porque no has entendido cómo es esta cultura organizacional. Así que ya sabes, usa con sabiduría este conocimiento porque todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso será una frase de algún chino, no quiero que me demanden con el copyright, YouTube. Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!